Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente en este espacio científico, un espacio en donde podemos tener muchísima información científica de gran interés para todos nosotros. Muy buenas tardes y en esta ocasión resulta que es interactiva. Lo vamos a invitar a participar, a usted a convertirse en un componente de un grupo de investigación que está lanzando al aire, que está promoviendo la Universidad de Arizona. Adam Schneider es un investigador en astronomía de la Universidad de Arizona y ha lanzado un programa mediante el cual podemos jugar a las escondidas. ¿Alguna vez jugaste a las escondidas? Sí, muchísimas veces y en esta ocasión lo vamos a hacer porque se está queriendo descubrir un planeta. Imagínese que usted pudiera decir desde su computadora, una, dos, tres, por el planeta que acabo de ver por allá en el cinturón de Kuiper. Ya sabemos que las órbitas de los planetas son elipses, son elípticas. ¿Qué significa que sean excéntricas? Pues bueno, que esta elipse es muy alargada, muy, muy aplanada. El eje menor es muchísimo menor que el eje mayor, que el eje más grande de la elipse. Y entonces este planeta se acerca mucho al resto de los planetas del sistema solar, pero también se aleja demasiado. Dura mucho tiempo alejado y se presenta en pocas circunstancias si es que esto realmente ocurre. Y también se habla de que este planeta puede ser diez veces la masa de lo que es la Tierra. Entonces estamos hablando de un planeta... Masivo, grandecito, del tamaño de Neptuno. De Neptuno aproximadamente. Ni más ni menos. Y usted puede participar. ¿Cómo puede hacer? Mire, aquí en la pantalla va a aparecer el nombre de un programa que usted puede buscar en la internet a través de alguno de sus motores de búsqueda, de sus buscadores, que se llama Backyard Worlds, es decir, los mundos del patio trasero Planet Nine, el planeta número 9. Pues tecléele usted en su computadora y entonces va a acceder a una plataforma que le va a permitir recibir una gran cantidad de imágenes que usted tendrá que analizar de una manera realmente ingeniosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la búsqueda del planeta? Imagínate, si estamos en un lugar donde hay una gran cantidad de personas y de repente hay uno de la multitud que se mueve entre ellos. Nosotros de lejos posiblemente no observemos quién es la persona, si es hombre o si es mujer, ni siquiera de qué color está vestido. Pero lo que sí podemos observar de lejos es que donde se mueve va moviendo a las otras personas para hacerse espacio y pasar entre ellos. Bueno, pues pasa algo muy semejante con los planetas, solamente que al revés, porque los planetas se atraen. Haga de cuenta, así como se hizo el 18 de febrero de 1930 con el descubrimiento de Plutón, se observaron algunas imágenes y se dieron cuenta los científicos, los astrónomos, de que había algo ocurriendo en la gravitación, en la gravedad de los planetas y entonces descubrieron que ahí había un cuerpo celeste que había que ver que era Plutón y ahora podemos tener la posibilidad de descubrir el noveno planeta que lo sustituya. El noveno planeta, sin duda, esta información nos va a servir a muchísimas personas y todos vamos a buscar a este noveno planeta. Incorpórese. Baguio Wars, Planet Nine. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.